La Contre Borracha La Lula Iluminaba No sé qué sustancia tendría Cuando me besó Fui perdiendo todo Y nada de mí quedó Choque en México Entre tus shows Choque en México Entre tus shows Choque en México Choque en México Choque en México Choque en México La Contre en la noche Junto a mis amigos No reconoció mi cara Tampoco mi mirada La invité un minito Y duele enero Fui perdiendo todo Y nada de buqueo Choque en México Entre tus shows Choque en México Entre tus shows Entre tus shows Besanos 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video